Mis amigos como están espero y estén pasando un muy buen fin de semana Amigos les traigo este video de como hacer un regate, como hacer un centro preciso Este video ya lo había hecho anteriormente pero he mirado estos días recientemente por ahí A usuarios nuevos, suscriptores nuevos que van llegando al canal que me dicen que les haga este tipo de videos De como hago estos regates, estos centros, pues bueno son para ellos, para esos nuevos que van llegando al canal Les hago este video y también para ustedes si no sabían pues véanlo Vámonos a entrenamiento, primero les voy a mostrar lo que es el centro preciso Facilísimo, facilísimo de hacer, por ahí también mire un comentario cuando ya había hecho anteriormente este tipo de videos Por ahí vi un comentario que me decía que a él no le salía Yo, ya saben que hacen esto, para abajo y mandan el centro Bueno, pues hay una forma que, a ver aquí, se la pasamos aquí a Neymar un ejemplo Yo les decía que no hay necesidad de hacer el hostil para abajo Solamente soltar el hostil y apretarle a la C y ya estará mandando el centro Pero miren, ahí no lo va a mandar Porque a mí me dijo, ese comentario que leí, me dijo, la secosta a mí no me sale No me sale, y a lo mejor a ustedes tampoco les ha salido Y les voy a decir por qué motivo no les sale y pues le sueltan y saca el disparo recto Lo que pasa va a ser lo siguiente Ya ven, ahí se va recto Nos vamos a ir aquí en configuración, configuraciones del juego Y donde dice controles En controles Y si tienen desactivado el pase cruzado, este que está aquí Pase cruzado Pónganle en sí Ahí, ahí señores Si desea está en sí Ahora sí, nos vamos Se la pasamos a Neymar Ustedes ya le pueden soltar desde aquí a la cera Desde ahí Ven, y ya lo manda ahora sí Ya no lo manda recto Tienen que activar esa parte del pase cruzado Para que cuando sueltes No lo mande recto Pero obvio que tiene que ser cerca del área Porque si lo haces un poquito desde acá Ahí pues no, tampoco la va a mandar para allá La manda recto Tiene que ser un poco, un poco Un poco cerca del área Pongámosle desde aquí Desde aquí Ahí ya se puede y manda un buen centro Sin necesidad de darle para abajo Fácil, fácil amigos Espero y les haya quedado muy claro Ahora vamos al regate Ese mi regate clásico Que muchos ya conocen Pero para otra vez Les repito Para los nuevos que no lo conocen Ni me piden este video Van a ver como es Con cualquier jugador se puede Con cualquiera A ver con el millo Vamos para acá Hostil para atrás Deslizamos y ahí sale Fácil, fácil Para atrás En cuanto lo sueltamos Deslizamos En cuanto sueltes el hostil Le vas a dar para atrás Lo sueltas Y deslizas Y disparas Ahí Bueno, obvio que hay que darle dirección ¿Verdad? Hay que darle buena dirección O así para atrás Y deslizamos para arriba Hace esto Ahora otro Para atrás Deslizamos O para abajo Para atrás Deslizamos Para atrás Hace ese regate Está fácil de hacer Muy fácil de hacer Amigos Para acá Y deslizamos Ahí está O para acá ¿Ven? Está facilísimo Y pues ahí Practíquenlo Practíquenlo Y de que le sale Le sale Por ahí ya me he topado Con varios suscriptores Que ya le sale este truco Está muy facilísimo De hacer Ahí está amigos Ahí está Espero les haya servido Muchos a esos nuevos Que me lo pedían De verdad Espero les haya servido Mucho Si es así Deja tu buen me gusta Y pues sobre todo A esos nuevos Que van llegando Una suscripción Aquí en el canal Como les digo Totalmente gratis Y también recuerden Cualquier duda que tengan Cualquier video Que quieren que les haga Sobre alguna duda Déjenme en los comentarios Que yo leo todos Cuídense mucho Hasta la próxima Y nos vemos En un próximo video Se viene El capítulo 2 De la serie Rumbo a la categoría 1 Nos vemos amigos Cuídense mucho Suscríbete carnal Suscríbete Que se suscriban ¿Usted qué dice Bicho? Que se suscriban ¿Sí o no? ¡Sí! Ah no Ese es de mi parcero José Iguaran Saludos ¡Sí!